Música Cuando la tarde languide se renace en la sombra Y en la inquietud los aceptables vuelven a sentir Y la triste canción de amor de la vieja morida Y en el letargo de la noche pareces en mí Cuando la tarde languide se renace en la sombra Y en la inquietud los aceptables vuelven a sentir Y la triste canción de amor de la vieja morida Y en el letargo de la noche pareces en mí Una pena de amor, una tristeza Lleva el samba Manuel en tu amargura Pasa incansable la noche valiendo café Música Cuando la tarde languide se renace en la sombra Y en la inquietud los aceptables vuelven a sentir Echa triste canción de amor de la vieja morida Y en el letargo de la noche pareces en mí Una pena de amor, una tristeza Lleva el samba Manuel en tu amargura Pasa incansable la noche valiendo café Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Aplausos Aplausos